No se preocupen amigos, aquí estoy yo La veo muy fuerte Y muy jugable, sinceramente Así que pues eso gente, nada más, no olviden dejar un like, suscribirse al canal Y los dejo con el video La Morgana no hubiera pegado a la Q, hubiera salido algo Pero bueno, me he sacado algo ahí No está mal, está bien para iniciar Ese Lee Sin Por lo menos se lo va a pensar dos veces Si pegaba a la Q Morgana ahí La verdad es que no eran difíciles de pegar Porque los enemigos ni movilidad tienen Pero ahí era una doble casi segura Faltó poco, faltó poco gente Iba a ponerme la Q Porque me gusta más en early Pero creo que me va a ayudar más a limpiar rápido esto Me dan ganas de ir a comprar ya Porque si me invade Lee Sin aquí Creo que salgo perdiendo bastante Ya está Lee Sin ahí Muy raro ¿Qué ruta hizo Lee Sin? ¿Hizo Blue? Mirad, ¿de dónde salió la verdad? Ya está muy raro Creo que viene por acá Ya, muy probablemente Lee Sin vaya a intentar counter jungla Prefiero ir a dar un back y jugar a lo seguro Que me atrape en el Blue Sin Que me atrape en el Blue Sin video y me DLT Porque es que me puede ganar Menos si no tengo el nivel 3 Si tuviera el nivel 3 Si que lo ganaría casi seguro Está haciendo el cangrejo No sé si Lee Sin está aquí Creo que sí está aquí Bueno, está bien Bueno Nada mal Si Le gano ahora mismo El Uno vs. Una Lee Sin Sin problemas Bro, los tentáculos primero Ya se gastó el tele porque quedó fuera Bro, pero los tentáculos Bueno, los tentáculos eran importantes quitarlos Es importante Ya con esto a Leilao la he tilteado Y mi sapo debería estar bastante cómodo para farmear Pero no voy a ir Eclipse Voy a ir Dractar Porque soy un psicópata Y quiero un Sin show invisible Valísim para vos Vamos Vamos Ven Debería de venir el jungla en cualquier momento Hasta Leishaus me tiró En serio Ayuda O quieren que les ayude a empujar ¿Qué la miedo a los? ¿Qué lesión es? Bueno, les seis ¡Claro sea muy chaladra! Más Genial, sálvalos, sálvalos, no pasa nada Sálvalos Creo que no es muy buena idea que nos quedemos aquí mucho tiempo, ¿eh? Hay que largarnos en cuanto podamos 450 smite, pégale, ¿por qué me dejas haciéndolo solo? Ya me voy El Ezreal Ah, se mamó, güey, las caderas del Ezreal Se mamó, ¿eh? Sacó las de Shakira, güey Lo que pego Vámonos Apúrate Cuidado Les dije que pegaba Y es que sí pega Pega más duro Uy, el sapo se lo comió Se comió al chino Se comió al Lee Sin Lee Sin, ¿ole? No A ver, se fue No, Lee Sin, ahorita te voy a dar Ah, me hizo conterjungla No, no, no me la pente Amigo, pero ¿para qué haces eso? Es así Ese hilado me da un miedo Que no te imaginas Que en Lee Va a pegar un montón, ¿eh? No tenía ward Ni nada Es que siempre es lo mismo En los juegos No, no, no Vamos allá Elisin cree que no lo hemos visto El chiste aquí es responder el countergank Sal, Elisin, sal de la cueva No salió ¿Estará robándome jungla o algo? Ahí viene Moriste, pero tu sacrificio no será en vano, amigo Cobraré todas las placas por ti Y la torre completa, claro que sí Así me voy a poner más fuerte Y va a pegar otra vez la torre El heraldo, así que es totalmente rentable ¡Sí! Bueno, me voy, dragón En 50 ¿Por qué tardas tanto en cargar el smite? Lo cargo bien Es que así se debe de cargar O sea A ver Lo puedes cargar rápido Simplemente spameándolo en cualquier campamento Y ya está Pero pues a mí me gusta Cargarlo a mi ritmo Espera, no Esto no El saqueador ¿Dónde está el saqueador? Esto Y este es el bueno Y ya de ahí me voy a armar otro ítem Para pegar todavía Más el saqueador es muy bueno Me va a potenciar mucho el daño de mi Q Dragón Esta build me la acabo de sacar de las nalgas Sí, pues Ha quedado Ha quedado muy bien Espérate Ve a llegar Ve a llegar Uy, casi F La botlane se murió muy fácil Bot Porque va a 1.5 Mi AD Carry Y mi soporte 0.3 ¿Por qué? O sea Bot Porque no hay Porque no hay un Ezreal bueno en LAN, amigo O sea No hay un Ezreal bueno en LAN completamente Es que siempre es lo mismo con los AD Carries Tienen un superpoder Para cagarla Y me hacía una doble ahí De pura suerte Si la botlane no hubiera sido tan useless Ya tengo el saqueador Cuidado Voy para botar Si este Jhin me lo puede letir Es que vas 3-1-4 Y 4-2-4 El soporte, ¿sabes? Esto es de no creérselo Empuja, Israel Empuja Ay, caray Como la borre No lo sé He estado full vida Bueno, ya mataron al Jhin Bien Voy a aplicar una asquerosa gente Que esta Te lo juro Que les va a dar asco ver esto Les va a dar un asco total Les va a dar un asco total ver esto Creerme Ay, no Empujaron Ni siquiera se lo esperaba A ver Yo esperaba la de Carri Pero bueno Algo es algo Buah La he aislado La he deleteado La he deleteado No me jodas Uy, no No Me la jugué mucho Tira, por favor Dios Lo que pego Gente No Japo Yo creo que no le ganas Yo creo que tienes que aceptar Ah, si le ganas Si le ganas Le ganó Le ganó Ok Sacamos el crítico Un poquito más de crítico ¿Por qué no? Porque si ya vamos así Pues vamos a llevarnos más Y de pasada me hago el heraldo Es que pego muchísimo O sea Un EQ A cualquier enemigo Pop, pop A dormir O sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Me pegué un one shot de un auto Bestia Eso si aguanto un poquito también Ah, te mamaste, tienes war No, y casi me dabas, bro Te faltó poquito, sigue participando No, otra vez, lo que te digo, ah, como odio esa cárcel Ha muerto un aliado Que asco mi daño Falta un dragón Sale el dragón, ya hay que ir al dragón Creo que ellos lo van a intentar Deberíamos hacer un poquito de split también, ¿sabes? Esto fue lo de la noche completado Uy, no Que se mueren así, no Uy, la morgana aquí hasta allá, ¿eh? Pues sí le salió bien Le salió más o menos, o sea, no te voy a decir que le salió reclin, pero miren Aquí de todas formas ya llego y voy a hacer lo mío No se preocupen, amigos, aquí estoy yo Podríamos ser el varón, de hecho Por el daño que tengo eso No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Entraría? Bestia de lo que pega, que pedo. Necesito comprar, ¿saben qué? Debí comprar otra cosa, no esto. Ya sé que debí comprar. Bueno, está bien, tampoco voy tan atrás. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí. Bueno, no me voy a quejar. Me divertí bastante haciendo one shot. Estuvo re raro como me deleteó el Lee Sin ahí. Porque como tiré mi ultimate yo creí que había anulado daño. Pero mira, las one shoteadas. Nadie se las quita. ¿Qué? 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 ¿Qué?